Salieron a la luz los polémicos mensajes de Kandelecce asegurando su encuentro con el futbolista. La relación de Mauro, Icardi y Wanda Nara entró en un nuevo impas luego que la empresaria confirmara que están nuevamente separados. Tras los rumores de infidelidad por parte del futbolista, salieron a la luz los audios de Kandelecce, apuntada como la tercera en discordia. El escándalo estalló con las afirmaciones que lanzó La Pochi de Gossipeame, periodista que recibió un ataque cibernético por parte de Icardi. Decidida a revelar las pruebas que incriminan al delantero, difundió los mensajes de voz que le hizo llegar la supuesta amante. Yo me desaparecí de las redes sociales, él me llamó y me dijo que estaba viniendo para acá. Me vino a buscar y me fui a Buenos Aires, pasé la noche allá. Me hizo jurar que iba a tener todas las redes cerradas y que nadie se iba a enterar, comentó Kande, enfatizando en la información de que Mauro manejó durante 300 kilómetros para ir por ella. Teniendo en cuenta que Mauro hizo un fuerte descargo para negarlo todo, Wanda considera que volvió a cruzar un límite. Rompiendo una vez más el vínculo de confianza en la relación y que tanto le costó recomponer, el futuro de la pareja vuelve a plegarse de incertidumbre. Exponiendo sin reparos la nueva infidelidad de Icardi, Lexe brindó detalles que complican aún más al jugador del Galatasaray. Me eliminó de todos lados. En Instagram ya nos teníamos bloqueados, pero yo seguía teniendo su WhatsApp. El afer que protagonizaron a espaldas de Wanda, ocurrió cuando Mauro viajó hacia el país para aparecer en Masterchef. Ocultando esta última información a Kande, ella confesó que de saberlo jamás hubiese aceptado un encuentro con él. Me dijo que, obviamente, no le podía decir a nadie, la típica. Me hizo el cuentito. Ahora, cuando vi todo esto del programa, que yo no sabía que había ido a grabar, no me dijo que estaba en Argentina. Dije, bueno, ya está, soy una pelotu. Me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar. Pero justo llamé a mi mamá porque le conté que me estaba yendo, y ahí fue que le saqué la foto, gatilló furiosa. La foto, gatilló furiosa. La foto, gatilló furiosa. La foto, gatilló furiosa.